Arrancamos señores 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 y eso es lo que usted tenga por los regalos, se los regalen al señor vamos a utilizarlo para la comunidad cada quien tiene una especialidad hay unos que son buenos en el sistema aquí necesitamos a los compañeros que han ayudado por el sistema hay unos que son buenos por la narratoria necesitamos hacerlo con vos hay unos que son buenos por la logística necesitamos logística y actividad para poder arrastrarlo entonces es la invitación que sus dones se los regalen al señor así sea un momento de la semana para poder llamar más hermanos bueno si más pegamos entonces mi hermano vamos a iniciar con la oración nos ponemos todos de bien buenas noches para todos como decía mi hermano pues graba si nosotros nos estamos preparando pues tenemos que prepararnos también para salir como dice el Papa que sea una iglesia de salida que no dejamos la luz debajo del sermín sino que la pongamos en alto para que para que nos logra todo que todo esto que nosotros estamos aprendiendo aquí pueda tocarlo bueno cerramos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos ha dado una nueva oportunidad para estar aquí compartiendo todas estas enseñanzas darle gracias por este nuevo día de vida que nos regala darle gracias por este día que pasó y la noche que llega darte gracias señor porque tú eres grande y poderoso porque en ti nos abandonamos con mucha fe con mucha esperanza y con mucha alegría señor que diga tu santo y tu bien espíritu para que sea él quien nos guíe en esta enseñanza en este aprendizaje en este caminar en este caminar que de pronto no es fácil pero tampoco difícil porque sabemos que tú nos vas a dar las herramientas necesarias para que nosotros podamos seguir adelante podamos vencer todas aquellas cosas que se opongan en nuestro camino porque si las vamos a encontrar porque como lo dice en tu palabra en su palabra hijo mío si tú deseas seguirme prepárate para las pruebas sabemos que van a ser algunas para las otras difíciles pero él nos va a dar las herramientas necesarias para que nosotros podamos vencer todas esas tentaciones ve el Espíritu Santo ve el Espíritu Dios el Espíritu Toma nuestra mente todo nuestro corazón y enciende el fuego de tu divino amor gracias Señor venga tu luz Espíritu Santo ve el Espíritu Santo sopla sobre este lugar sopla Espíritu Santo sopla sopla sobre cada uno de nosotros así como los hijos de los peces cruzándose cada uno de nuestras cabezas para que nos dé la inteligencia y la sabiduría para que podamos entender y comprender todas estas enseñanzas que vamos a percibir en el día de hoy ve el Espíritu Santo ve 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 dándose un corazón limpio y puro como el tuyo para poder amarte como tú te lo mereces bendito seas alabado seas y glorificado seas gracias Señor bendito seas todos nuestros hermanos hay y tal vez tendrías esa sabiduría esa destreza para que Él pueda y tenga esa virtud tan fuerte tan distinta fortaleza para que nosotros podamos entender darnos también oídos de escucha para que podamos entender y comprender todas esas enseñanzas bendito seas alabado seas en los hermanos de los hermanos así sea alabado adelante entonces de final con la decisión posible y vamos a grabar lo más rápido posible porque empezamos tarde ¿cierto? para duplicar a la casa, cuando dejamos todos los años anteriores y el mismo a nuestro hermano. Ese instrumento. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están hoy esta noche? Bien. Gracias. Eso, me alegra mucho. Bueno, listo, con la misma cara, con el mismo deseo que iniciamos ayer, del mismo modo vamos a terminar esta noche. Hoy es la segunda parte, ¿no?, de este documento. Lo que se dan cuenta tiene bastante contenido, es bien fuerte, es bastante material para trabajar, mucho que vamos a presionar, y nos está tocando ahí la puerta a cada uno de nosotros para ver cuál es nuestro papel, estando ahí, como dice la frase, firmes en la red. Firmes en la red, pagados en la luz. Bien. Y empiezas así, rápidamente, un breve reportaje de lo que dijimos ayer, porque nos estábamos ayer. Una frase, un tema, de lo que cantamos ayer ayer. Rápido ayer. ¿Por qué el santo te identifica? Porque el santo te identifica. Listo, hablamos de los santos. Muy bien. Por ejemplo. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Muy bien. Hablamos de él. Característica del hombre católico. La característica del hombre católico. Muy bien. Listo. Respondimos una pregunta. Acuérdense ustedes que en su momento tiene tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa ser un hombre católico? Y las otras dos preguntas, que son las que vamos a trabajar hoy. Comenzamos ahí entonces por la segunda, y va a decir, número dos, precisamente. Y es, ¿cómo ama a un hombre católico? La otra tiene que ver con el papel de la paternidad. Es el papá. Ya llega el mismo año. Miren. ¿Cómo ama a un hombre católico? De entrada nos está diciendo que eso para nosotros es bien incómodo. Utilizar la palabra amor. De pronto hasta nos da pena. Porque por ahí, inclusive, en el antiguo, nos va a hablar de la que hay más viejo. Y a veces, en el antiguo, nos dejan, inclusive, poner en nuestro labio la palabra amor. Y a veces, nuestra esposa nos pregunta. Y nos dice, oye, pero ¿cuánto haces tú que no le dicen que encabas? Y mucho menos, pero mucho más, a veces, también se nos olvida. A veces, era nuestro hijo. O nuestra hija, una cierta hora, más difícil. Digo, dejamos. Oiga, dejamos. ¿Sí o no? Hoy estoy hablando de mi mujer. ¿Sí? ¿Cierto? Y hasta ahí me meten a mí. Nos cuesta hablar, decir, amor. O como estamos estos. ¿Cómo puede que? Bueno, no sé. Como nos enseñaron, como nos educaron. Como le enseñaron a nuestro papá, y él y su papá, y así, hacia atrás. Pero si una gente merece el amor, ¿por qué? ¿Qué es lo que implica en este momento, en este tiempo, la palabra amor? ¿Será que es solo un sentimiento? ¿Será que es algo que pasa? ¿Que hoy sentimos y rellenos? Aquí le hago una pregunta. Generalmente, ¿con qué palabra relacionamos amor? Sinónimo, ¿de qué? Sexo. Sexo. ¿Qué? ¿De una? Sexo. ¿Qué más? Afecto. Afecto. Cariño. ¿Qué más? ¿Qué más? Rato. Rato. ¿Listo? ¿Ok? Relacionado con todo eso, ¿verdad? Diferentes clases de amor también. Ajá, no. ¿Qué? El amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia ese asunto. Diferente tipo de amor. Pero la palabra amor, generalmente, en contexto, es lo que nosotros hemos hablado en común, que les han dicho. ¿Será que no es una palabra solo utilizada para el pecado? Las propagandas, por ejemplo, ustedes, nosotros hablamos mucho de eso. O la tarjeta, entiendan las marcas, ¿verdad? Sí, es cierto. Entregamos las tarjetas y por algún lado aparece la palabra amor. ¿Sí? ¿Pero será que solamente es nada más? Sin embargo, miren lo que dice Amado Cristo, deja claro que en el centro de su ilusión está el amor. Pero es un amor como lo entendemos puramente. Bien, si compañeros, se llega acá. Se asusta un afecto. ¿Sí? Como lo entendemos puramente. No. Es un tipo de amor. Y es un ejemplo. El amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de Cristo, es completamente diferente. Y de entrada de nosotros, fíjense en esta famosa frase que todos la conocemos. Aménse los cubos a los otros como yo los quiero. Es decir, que toma la iniciativa, ¿quién es? ¿Quién toma la iniciativa? El mismo Señor. Como yo, que se pone de ejemplo. Como yo, yo ya lo amo. O sea, ese amor es el que nos debe identificar a nosotros como un precatólico. Ayer hablábamos de la identidad de los precatólicos. Veíamos una característica de ese, de cómo debe ser ese hombre precatólico. Pero ahora, además de identificarnos, me preguntamos el amor. ¿Cómo amamos nosotros los hombres católicos? Sigamos. Vamos. ¿Quiénes son esos? Bueno, porque, miren, es cierto, lo que voy a decir, pero, pero, ¿a quién personifican? ¿Desde más viejo? Bueno, yo desde este, no vi película de otro. Yo recuerdo, ya comenzaba de película, de ahí, ¿cuándo? Yo recuerdo desde, desde este por acá, de Príncipe Rosa, ¿cierto? Yo recuerdo acá, me acuerdo de él, de pronto para ahí, me acuerdo de un poco de él, porque tú creías que murió, ¿cierto? Y el que está de moda ahora mismo, es que está en la vida, ¿cierto? Oye, porque está ahí, es un, oye, será que es el área de un momento que estamos hablando de la noche. Generalmente, generalmente, díganme características de James Bond, de su película. En la humanidad. En la humanidad. ¿Qué es el ánimo? Que elegante. ¿Esto es elegante? El ánimo. El ánimo. El ánimo, el ánimo. El ánimo. El ánimo. Caliente. El ánimo. El ánimo. un manual, un manual, un manual, un manual, un manual de masculinidad. Acuérdense ustedes que ayer también veíamos unas imágenes de diversos tipos de hombres diferentes de usted, y cada uno trataba de decir cómo expresar su masculinidad. Bueno, vean lo que tiene que ver ahí en el conjunto de este cuento. Miren, el caso de Bruno, miren, varios actores han tomado turnos representando a este hombre, a este personaje, en muchas de sus aventuras, y nos lo muestran como lo que significa ser masculino. En él vemos un hombre cuyas relaciones, pero fíjense, tiene algo ya de crítica. Sus relaciones son superficiales. Siempre en la película, nunca es la misma. ¿O siempre es la misma? ¿Cierto? Siempre, en cada película, hay una mujer diferente. ¿Si? Y de final, con una mujer diferente. Y cada vez, una nueve, una nueve, una nueve, una nueve, una bonita, una bonita, una bonita. ¿Cierto? Es diferente. Pero esas relaciones son superficiales y puramente utilidades. Las han venido olegritas, niñitas, blancitas, ¿cierto? Te diré que hay todos los colores, todos los colores. Las han venido. Pero, esto lo dice el rico que escribió la carta. Dice, el personaje de Jane Post personifica una verdadera ironía. ¿Quién de ustedes sabe lo que significa en español la palabra bon? En español, ¿qué significa bon? En español, ¿qué significa bon? La. La cantadura. La cantadura. Muy bien. Significa la, su cantadura. ¿Y será que Jane Post una actúa como dice su apellido? No, ¿verdad? Él, sus relaciones, no son unas reales. Son superficiales, son pasajeros. Son pasajeros. Entonces, por eso lo mismo dice. Personifico una gran minoría. Porque en vez de ser Jane, en su caso, está un hijo, está enlazado, que tiene roto a su mujer. Y forma familia porque, ¿qué? No tiene familia. Tiene 40 años y no tiene ningún lazo, no tiene ninguna familia. No tiene estabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso está aquí. ¿Será que así es como hago? Así es como debe ser un hombre. ¿Qué tanto se diferencia en un de cristianos? Esa es la pregunta. ¿Qué tan diferente es? Pregunto. ¿Qué tan diferente es? ¿Qué tan diferente sería? Que. 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 hace todo el peor, pero, pero ahí queda, ¿quién es más hombre? Aquel que huye o aquel que enfrenta su responsabilidad en el objeto de las naciones, en la rodilla y en la identidad, ¿quién es más hombre? El que huye, o sea, el que vive superficialmente o el que debiera que se atreve a ser responsables. ¿Qué? Lo segundo, ¿cierto? Creo que ahí estamos todos de acuerdo, somos completamente hombres en el sentido de que hay responsabilidad y de que nos atrevemos a hacer un reto familiar, con relaciones con los demás y obviamente también de la parte de la comunidad. Entonces, no es para nosotros un pueblo, no es para pasar algo con el hijo, sino puede que hay algo más extraño. ¿Puede un hombre que debe entregarse a sí mismo y ser auténtico discípulo de Cristo? ¿Será que sí? Por supuesto que no, ¿verdad? No puede, no se entrega a sí mismo porque le da temor, o tiene temor de darse, de entregarse como ser humano. ¿Puede un hombre así, aparte de verdad? ¿Será eso que el hijo siente amor de verdad? ¿Cierto? ¿Será algo completamente pasajero? ¿Está pasajoso? Literalmente en las últimas cenas de la película, siempre que viene con las mujeres, acostándose con las mujeres, en la playa, qué sé yo, en algún lugar así bien, en Chile. Pero en la siguiente película, ya se acabó, hasta ahí como popularmente aparece con un vacío imágenes. ¿Cierto? Entonces, sin embargo, la pregunta es esto, ¿qué hay que ver con esto? Con el atreverno a él, que está ahí. ¿Quién será ese personaje que está aquí? Que perdió con un león? Un personaje bíblico. Se lo asume, ciertamente. ¿Está bien? La imagen nos está suminiendo la lucha, la pelea, el esfuerzo, ¿sí? El atreverse, inclusive, a luchar con el derroto de un animal, que en este caso simboliza todas esas adversidades, todas esas cosas que aparentemente son fuerzas, pero que nos dio poder convencerlas y poderlo sufrir. ¿Sí? Hombres que asumen su papel espiritual, como lo vemos ahí en la mitad, y aquí también abajo, fíjense, están todos mis moraciones, están ahí en la iglesia. Hombres que sienten la mano, como el que está ahí en la esquina, ¿sí? Que no espera que lo ayude, sino que viene aquí que ayuda. Hombres que están con su familia, ¿sí? Que no les da miedo a asumir el momento de ser familia. Por ahí nos vamos a tocar a continuación, lo mismo que ha llamado, ¿sí? A formar una familia. Entonces, ese es el hombre que se atreve, no como ella hizo a tener algo momentáneo, sino a tener algo permanente. Y es que el nombre se llama tener cosas permanentes. ¿Sí? Entonces, pero el último amor masculino siempre crea gracia, buscara, buscara, buscara unión, no buscara separación. Es todo lo contrario. En vez de desatar lo que busca es, hará, unir. Y un ejemplo concreto de cómo se le fue para él, nos lo trajo el mismo Señor. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se atornó con nosotros, fíjense? Por medio de la cruz. Esa ofrección es la cruz por cada uno de nosotros para establecer ese lazo o ese vínculo con nosotros. Y, como no lo vemos en el directo momento, quiero decir, cuando sucedió ese episodio de la crucifixión, sin embargo, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y así, cada vez que nosotros venimos a la Eucaristía, vivimos ese sacrificio que dice el Señor, de entregarse por nosotros, como dice ahí, entregándose un enlazante para enlazarse con nosotros. Y por ahí nos vamos a dar cuenta de que de ese modo, fíjense esta palabra que voy a utilizar, de ese modo Cristo se casó con nosotros. Porque nosotros, la iglesia, viene siendo la novia de Cristo, viene siendo la esposa de Cristo. Entonces, nosotros, que somos una iglesia, así se dan un parómetro, somos parte de esa novia, por esa esposa de Cristo. Somos nosotros la iglesia, hombres, mujeres, niños, de todo el tiempo, de toda la edad, de toda la edad. Somos eso, tal vez. Y en un momento especial que se da esa entrega, es en la última cena. En esa Eucaristía, la primera que hubo, donde era el Padre para decir que todos sean uno, como nosotros, es decir, como Él y el Padre son un cruzor. Eso también nos deja entrever que el Señor lo quiere, ¿no quiere cómo? ¿Quiere cómo? En unido lo quiere, en unión lo quiere, en unidad, en un separado, no quiere unión. Y veremos cómo el Señor se va a manifestar. Su amor comprometido y atador, como Él dice, atraerá a todos los hombres hacia Él. Es decir, en la cruz, cuando Él fue crucificado y fue crucificado por nosotros, atraerá a todos los hombres hacia Él. Por ese motivo estamos aquí. ¿Sí? Si Cristo no hubiese muerto, pues, de pronto esto ni se entiera. Pero como Él murió, el resucitó, como lo dice la Escritura. Entonces, por eso estamos aquí, porque creemos firmemente que murió, pero que al mismo tiempo resucitó y está vivo. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén. Listo. Está vivo. Bien. Y ahí están esos tres momentos de los que estamos hablando. Fíjense. Fíjense toda esa humildad. A mí me llama mucho la atención, pero el Señor, el Padre está allá. Personalmente, cuando en los dos días estaba viendo la imagen de la divina misericordia, ¿no? Ahí está. La hemos visto una cosa ahí. Se me viene a la mente esa imagen. Y a mí una sombra de esa imagen. Si ustedes saben cuál es la imagen de la divina misericordia, el Señor está sin zapatos. O sea, estamos hablando de lo que es el dueño, el creador de todo, cuando existe. Y al mismo tiempo es tan humilde, que es tan sencillo, que está sin zapatos. Y esta es humilde, como en esa escena del lavatorio de los pies, que viene, lo que más nos está diciendo todo, se abajó, se mostró por nosotros. O sea, lo que vimos, lo que vimos, ahorita es el de la Santa Apóstola, ahí, medio, ahí vivimos eso. Pero se pueden entender en realidad cómo se sentían los discípulos en ese momento. Fíjense que Pedro fue primero que le dijo, no, Señor, que tú me vas a dar a los pies a mí. Después, el Señor te ha dado las manos, no tengo nada que ver conmigo. Entonces, Señor, no me laves solamente las manos, perdón, los pies, sino que Dios, bueno, es que está limpio, no necesita solamente agarrarse los pies. Así la contestó. Entonces, fíjense, ese episodio del 3, del amor del Señor con los ojos que está humilde, que secuestrado hace lo que hace el discípulo, que murió en la cruz, se entregó con nosotros, y al mismo tiempo, y no solamente se quedó ahí, sino que está todos los días permanentemente con nosotros en la sacada de un día. Es que es que si nosotros viéramos la grandeza que tiene eso que sucede ahí en la sacada. De grado de tener más joven que no le parezca lo que sucede ahí. Si viéramos con un actitud de lo que sucede en carácter, la iglesia pasará así, en carácter, bienísimo, bienísimo. Pero ¿cómo lo tenemos que creer? Porque, de que verdaderamente ese vino se convierte en sangre, ese padrino, y ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo, aunque sepa pan. Pero verdaderamente es el Señor, en el carácter. ¿Listo? Quiero que les comenten un adentro de uno de los santos que vimos ayer, y que justamente lo estamos celebrando hoy. ¿Se acuerdan que yo le dije? San Antonio de Padua. Bueno, no es nada. La ley del territorio, ustedes la pueden buscar por ahí. ¿Sucedió? Chicoca, en los anarios de la historia, como dice el Padua. Imagínense que en el tiempo de San Antonio de Padua, pues, como hoy en día, mucha gente que lo cree, y mucha gente que se burla de las cosas de la iglesia. Entonces, resulta que allá en Padua, donde él vivía en ese tiempo, se levantó el pueblo. Había un alfesido, una gente del pueblo, y por tanto, se levantó, y le dijo a él, verdaderamente, yo no creo que vive en ese cálido, verdaderamente es el Señor. Eso es pura mentira de ustedes, porque se han intentado eso. Hagamos una prueba. Entonces, el santo, al Señor, no quería afectarse. Y la propuesta fue, había un punto, un punto que tenía el mismo, el mismo, el mismo personaje que encantó el pueblo. Había un punto, entonces, la propuesta, en tres días, vamos a poner el centro de la plaza, en Cádiz, ahí de la plaza, y vamos a poner al lado de Cádiz y vamos a ponerle un montón de hierro. Si es verdad que Cristo está presente ahí, en la copa, en el sagrado, él se va a ir hasta allá y se va a inclinar ante él. Si no es así, entonces, él irá a otro lado. Bueno, así que pasaron las abuelas puertas, y se va a hacer todo. Obviamente, por sobrar, no hay que hacer nada por eso, para que no hay que pedirle. Bueno, pues, abuelo a tener un encuentro, llegó el día, el tipo dejó tres días sin comer, y se fue allá por el mundo. Al lugar, lo dejó, y llegó el gran día, fue en la plaza, en la plaza, en el círculo, y ahí estaba, en una mesita, en Cádiz, dice, dice la historia que el santo lo llevó así, con referencia, ¿sí? Con aquella, y lo busco, con todo el cuerpo, ahí lo busco. Y al otro lado, lo dejamos ustedes, de un montón de, 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 de más así, hasta la isla, con dos zapatos, para animar. Trajeron a la animada, el mismo hecho de la animada. Y la idea era dejarlo solo, y que él decidiera a donde él iría. Además, el mundo llegó, caminó, llegó a donde estaba el Cádiz, y ¿qué hizo? Ha sabido la animada, inclinó a su pata, y le atendió, o meraje, a, la ojo, y la barra. En ese momento, todo el mundo se fue en el lugar, la sorpresa, la admiración, y se acabó esa herida, ese credo. Entonces, fíjense, si es claro, si es verdad, si es verdad, si es verdad. Si un animal internacional hace eso, podría saber, si tenía tres días sin comer, porque eso no es un animal. Si un animal nacional no hace, ahora nosotros, los seres humanos que tenemos conciencia, no vamos a ver. ¿Viste? Bueno, la verdad de hoy es un animal. ¿Viste? El victorio está de diferencia, si no lo sabe. Ok, seguimos adelante. El machismo, el machismo. El machismo. Un hombre católico está por encima, o debe estar por encima del machismo. Cualquier clase de machismo busca seguridad en la imagen de dureza y falta de los ojos. Vecemos ahora mismo cuántas veces nosotros hemos tenido un machismo. Como dice el dicho, el machismo, levanta el hermano. ¿Ya? Es que es desintegrado, que tiene la pierna. ¿Sí? ¿Qué es el machismo? Como dice el obispo, una máscara muy delgada que esconde un pie interior. ¿A qué? A los lazos con los demás, a los lazos que tienen los hombres para tener o mantener para hacer auténticas relaciones con los demás, para hacer una vida rica y una vida llena de significado. Entonces, ¿qué es marido? Una máscara que a veces nos ponemos para buscar cosas, para buscar lo que es lo que hay. Allá dentro está ahí, no lo que dice después. Detrás de esta máscara, a veces o generalmente, hay un hombre que está estancado en un miedo adolescente, es decir, un miedo que viene desde pequeñito, desde pequeñito, y que va a ser vulnerable, pero como no puede dar esa imagen de vulnerabilidad, entonces lo va a dar comiendo a gente de adolescente. Y por ahí lo vamos a ver, fíjense, fíjense esa que va a estar ahí. Miren hasta el chiste que está ahí delante, ahí en el color. Dice el hombre, ¿cómo voy a hacer yo una chista si cocino, planto y hago todas esas cosas de mujeres? En la misma frase está diciendo, no, esas son cosas de mujeres, yo no tengo que hacer eso. Una actitud macho. ¿Qué opinan ustedes de aquella mujer? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ah? ¿La mujer como una sirvienta, como una estrada? ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de eso? y si escuchamos y si leemos y vemos la noticia y se despante cada día y generalmente y lastimosamente ya no solamente como la mujer sino como otra entonces con todo esto y esto lo pone el obispo en el documento pues simplemente ver que el rostro es ese machismo y a veces mucho empleo y especialmente los latinoamericanos comenzando por los mexicanos comenzando por los mexicanos comenzando por ellos que son los que van ven en la cima de los mexicanos pero todos los ojos en el cierto mundo pues no debemos de ser ricos el señor siempre nos dice que lo que busca lo que viernes con nosotros es demostrarlo que el sombrero es de ser divino logro es decir, para destruir ese cambio de los chicos lo que tenemos que hacer es mirarla y llamar el perrito que es todo lo contrario desea que diga el loro busca darse al loro por completo es decir, no es egoísta adelante chicos no es egoísta que ha sido un buen muestra que el amor del padre de hecho, ahí tenemos otras frases como el padre me amó también yo no soy amado a ustedes permanente en mi amor y este es mi matrimonio a veces los unos a los otros como yo lo siento entonces el Cristo verá ese sacrificio que está en el corazón del amor solo el hombre que ha peleado la batalla interior de autocontrol y recuerden ustedes que eso lo hablamos ahí desde los niños desde los niños ese hombre puede tener por allá contra ustedes es un hombre que va a entregar su vida por otro para nosotros en nuestro caso creo que para todos sin excepción es nuestra familia o el proyecto de familia esto ahí lo vamos a ver el proyecto de familia que en un momento vamos a tener de ese modo evitamos el tratamiento y la absorción en uno mismo o sea está centrado en uno mismo egoísta el amor de Dios es lo contrario es un amor que busca abrirse palmirse sin buscar darse porque no es egoísta nunca lo dudes en ese egoísta este sacrificio vale la pena nuestro Señor nos alienta diciendo no hay amor más grande que el que no haga vida por sus o por los amigos ¿ya? y Él lo demostró ¿cómo? entregándose por nosotros en la vida ¿ya? y alguien por aquí ayer decía yo no era de malo recuerdo las palabras que él decía y es que lo que decimos tenemos que cumplirlo por los hechos o sea tiene que haber una coherencia entre lo que hablamos y lo que sé para que haya una verdadera un verdadero testimonio que mostremos el problema que lo que hablamos lo que decimos no es pura bulla no es pura bla 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 sino que de veras es ejemplo para nosotros ¿oí? así que eso es lo que nos dice bueno bien llegamos al tema básico firme y sucede que nosotros los hombres tenemos tres amores desde el punto de vista que estamos hablando de esta carta el amor de amigo esposo y demás comenzamos con el camino un amigo en Cristo hermano en Cristo es analizando bien porque el Señor cuando fue llamar a los apóstoles a su discípulo de una fue solamente hombre porque así se murió de una con hombres con vos dos apóstoles porque con hombres porque con el sexo masculino y se uno de los y se uno de los porque de una no murió para ser igualitario hombre y mujer y se uno de los y se uno de los y se uno de los que es un shit el sexo ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Que las mujeres vivan los servicios. Ok. En ese momento, en la historia, allá en esa que quedó un cruz, lo que mandaba allá a los hombres, o sea, todos los que eran los que veíamos en el tiempo, se daban que la mujer no nos permitía evitar para consumirse, los textos, los rumores tributivos. Exacto. En contexto de la época cultural era que la mujer era considerada inferior. Pero siendo, pero por segundo, más allá. Relativamente. Pero igual, si el señor hablaba de amor, hablaba de paz. Y de hecho, las mujeres estuvieron allí. Siempre estuvieron allí. De la misma manera. ¿Verdad? Pero, preferiblemente, quiso llamar hombres. ¿Sí? Se prefirió o escogió al Señor. Y eso, para nosotros, tiene que ser, tiene que tener un tan significado. ¿Por qué? Somos hombres. sientan unos llamados por el Señor del mismo modo. Así como él llamó a sus discípulos, así también. Nosotros, nos debemos sentir llamados en la noche. En la última cena, específicamente en el día, ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace el Señor. Yo les llamo amigos, porque le he quedado a conocer todos los queridos de mi padre. Es decir, que la relación con él, no es lejana, no es de, de uno, de uno, me acuerdo, como de su trabajo, de también, de nosotros, y nosotros acá. Entonces, es una relación como que, ¿sí? es de mirar de arriba hacia abajo, ¿no? Porque el Señor, las cosas son, de tú, de nosotros con él, de él con nosotros. Y los llaman amigos. ¿Será que se puede tener amistad con Dios? ¿Que creen que puede? A la presión con Dios. 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 Si es posible esa amistad con Dios. Se establece una verdadera hermandad con Jesús. porque todos tenemos el mismo papá. ¿Sí? Es decir, nuestro papá, Dios, Jesús, viene siendo nuestro papá. Pero igualmente, ya que, Jesús y Jesús, son el mismo. Están a la misma altura, porque van a ser, bueno, también. Así que si podemos tener esa misma amistad con Dios. Ahí nos hacen una pregunta. ¿Tenemos verdadero hermano de Cristo en nuestra vida? ¿Será? Precisamente, por eso estamos aquí, en este proceso, de, entre nosotros, ser hermanos de Cristo. Bien. Y hay unas imágenes, que precisamente, nos cuentan eso. Me llamó mucho la atención esa, esa primera imagen. que está adorando esta mañana. Y miren, así sería caminar con el Señor. Una relación de amistad. ¿Sí es? Nos pone la mano del hombre, y camina con los ojos. No sabemos. No sabemos si eso es una playa, o un desierto, como decía mi compañero. Pero vamos nosotros. Y al mismo tiempo, están a nuestro encuentro. Nos buscan. ¿Saben? ¿Qué le voy a presentar dentro? ¿Dónde encontró él a los discípulos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando nos llamó? Estaban. 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 Ajá. Sí. Pedro, y su hermano Andrés, estaban africanos. Para los que no saben, eso quiere decir que ahí, donde nosotros estamos hoy en día, ahora mismo, ahí, en la situación actual, el Señor, el Señor nos busca, así como llamó a los pecadores, a Pedro y a Juan y a todos los demás discípulos. Ahí es donde estamos, en la situación que tenemos, en el trabajo, en las dificultades, en las situaciones, ahí es donde estamos. Y desde ahí, comenzamos a caminar con él, para estar en la vida de Juan. ¿Saben? ¿Dónde tiene que ser algo extraordinario, eso no? Ahí es donde estamos. Desde la situación en la que nos ponemos actualmente. Desde ahí, el Señor nos invita a ser sus discípulos, a ser sus servidores. Incluso sólo quiero decir esa imagen. ¿Qué es lo que está aquí en nuestro amigo? Características nos hablan de que el amigo, es el que ama en cualquier ocasión. Y un hermano nace, para compartir la diversidad. Por ahí, se han dicho, o curar que, en la dificultad, donde se conocen los perdonados amigos. De momento difícil, ¿cómo pasa? Cuando uno no, eh, bueno, no, cuando uno está bien, cuando uno está rato, ese, ese hombre tiene dinero, invita, manda, y confía, en la salud, ahí están todos los diarios. Pero cuando uno está enfermo, pero cuando viene una crisis, pero cuando se queda sin trabajo, ¿sabes? ¿Dónde están esos amigos que decían ya? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esos amigos? Ante las adversidades, hoy enfrentamos, si los hombres procuraran, no es la verdadera hermandad, traeríamos consigo hermanos de Cristo, que serán aplaudidos en el cielo. Se inspiró bastante lo mismo ahí. Que traerán consigo hermanos de Cristo, aplaudidos en el cielo. O sea, verdadero amigo, que no solamente son para aquí la vida, sino para allá, para el malo. Preguntémosle, ¿cómo son mis amigos? Tengo amigos con quienes comparto la relación de santidad. Ayer hablando también de la santidad, de ser santo. Será entonces que, tenemos amigos con quienes comparto la relación de santidad, que tiene un compañero de trabajo, que generalmente, generalmente, hay que el último fin de semana, no viene ahí con mi amigo del desorden. Así es que usted, tiene su amigo del desorden. que es el amigo del desorden. Pero, como le indicamos a él, será que tenemos amigos con quienes comparto la relación de santidad, que es todo lo contrario. que es el amigo del desorden. De aquí, de la vida espiritual, de la vida espiritual, de la vida espiritual, Y se entiende hasta la familia que va allá. O somos de los que de pronto nos ponemos la manta de los amigos, la careta. Y entonces, pues, no, no encontramos, esto que estamos viviendo, y esto que estamos haciendo acá. Ya, eso me va conmigo, o sea, con todos nosotros. Bien. En Proverbios 17, 17, dice, en todo tiempo, ama el amigo, y es como un hermano, el poder amigo. ¿Cierto? Entonces, en el momento difícil, donde uno, verdaderamente sabe quienes son sus amigos. Ya, así es, ahorita, hay estabilidad. Sin embargo, sin embargo, hay muchos que buscan, esas amistades, en el lugar que equivocamos. Un ejemplo concreto de eso, son las pandillas. Papás es pandillas. Juveniles, ¿no? O, hay unos que no buscan pandillas, o grupos, sino que, simplemente, se ahirlan, tan apartados, y no es solo, ¿no? No es maravilloso, ¿sí? Compañero de trabajo ahorita, pero ya, no, 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 no doy para allá, no, no doy para allá. no doy una relación, no doy para allá, no doy para allá, no doy para allá. como estamos haciendo nosotros, eso nos va a ayudar en un momento donde nos van a proveer ese aliento para ser mentalmente libre, porque el Señor nos quiere libre, Él nos va a ser libre, no es claro, no nos quiere, es claro, es libre, libre de qué, todas las heridas, situaciones, posiciones que traemos de nosotros mismos, de nosotros mismos, y tenemos esa carga sobre nosotros que estamos, que venimos llevando desde hace tiempo, y el bien, y Él quiere romper, como dice la canción, la cadena, para que seamos verdaderamente libres, libres del pecado, de aquello que es el hombre viejo, por ahí vamos a encontrar el hombre viejo, de hecho, como nos dice la Escritura, el viejo se afila con el viejo, y el hombre en el trato con el problema, miren, esta es mi madre en la muerte de Jesús, no olviden que o sea, aquí tenemos un ¡Suscríbete al canal!